Toma uno, la casa de Jorge, con dinamita Toma dos, la casa de Jorge, empezando para todos a la hora y con su puta Mima, 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 mima Boquete nuclear que acaba de dejar esto, Megaton 2 chavales, Megaton 2 Y me ha jodido la mitad de mi casa, me cago en Dios Me cago en Dios que me ha jodido el pasillo de mi casa hacia la mina Ay la puta madre que me parió, bueno, ha sido épica, la explosión más grande de la puta historia Jorge estará contento, su muerte será recordada Mira, acabo de morir por un zombie, será petróleo el fulano